Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que vengo a hablaros de la segunda equipación Adidas de la Juventus para la próxima temporada. Voy a ser la primera persona en el mundo en deciros cómo va a ser la segunda equipación de la Juventus, la segunda equipación que la Juventus utilizará en la temporada 2022-2023. Hace algunas horas hemos hablado del primer uniforme, de la primera equipación y al fin ha llegado el momento de hablar de la segunda y vamos a ir con todo. Esta es la referencia que ha llegado a mi base de datos de la segunda equipación, ¿vale? Esta es la referencia de la segunda equipación de la Juventus. Como bien podéis observar no aparece ninguna imagen pero sí que aparece la referencia y el nombre del producto. Juve, Juventus de Turín, A, Away, J, S, Y, Jersey. Away es segunda, ¿vale? Segunda equipación de la Juventus. Juventus y pese a no aparecer ninguna imagen podemos ver en este lugar algunos colores. Lo que me va a hacer es ser la primera persona en el mundo en deciros cómo va a ser la segunda equipación de la Juventus. Porque gracias a esta referencia voy a convertirme en la primera persona en el mundo en decir cómo va a ser la segunda equipación de la Juventus. Como bien nos dice a Díaz en esta referencia que ha aparecido en mi base de datos, el color principal de la segunda equipación de la Juventus va a ser el color black, el color negro. La segunda equipación de la Juventus de la próxima temporada va a volver a tener el color negro como color principal. Esta temporada, la temporada actual, la 21-22, ha sido una temporada en la que la Juventus ha tenido una segunda equipación negra. Y la próxima temporada va a volver a ser así. El blanco va a acompañar también a la segunda equipación. Son dos colores que siempre están presentes en la primera equipación, pero también van a estarlo en la segunda de una manera distinta. ¿Vale? Mirad el vídeo de la primera equipación para saber a lo que me refiero, ¿vale? Para entender lo que he dicho, básicamente. Entonces, black, white y otro color que podemos ver aquí es el color carbon, ¿vale? Color principal, negro, blanco y luego va a estar presente el carbon. Y diréis, Sergio, ¿qué tono de color es el carbon? ¿Qué tono de color es el que va a ser también un color muy protagonista en la segunda equipación de la Juventus? Pues bien, negro, blanco y este es el color carbon, ¿vale? Este es el color que también va a tener mucha presencia en la segunda equipación de la Juventus. La segunda equipación de la Juventus va a ser negra, blanca y carbon. Va a tener también este increíble color. Y bueno, este es un producto que ha filtrado Ofobal, ¿vale? Porque Ofobal, o sea, los de Ofobal son unos cracks y ya han filtrado parte de la colección a días de la Juventus para la próxima temporada. Y en esa colección, en ese artículo que ha filtrado Ofobal, podemos encontrar este producto. Y ahora que he visto la referencia de la segunda equipación, asocio, sinceramente, este producto con la referencia. Porque creo que este producto tiene algunos colores que van a estar presentes en la segunda equipación. ¿Vale? Yo creo que tiene que ver mucho este producto con la segunda equipación. ¿Por qué? Porque este color es el color carbon. O sea, este color, como bien veis, es muy parecido a este, ¿vale? Este color, el color principal de este producto, es muy parecido a este. Y este color va a tener cierta presencia en la segunda equipación de la Juventus. Y aquí podemos ver el negro, que en la segunda equipación es considerado como color principal. Y así va a ser la segunda equipación de la Juventus para la próxima temporada. Ha sido un placer, muchas gracias de verdad por verme. Suscribiros al canal para no perderos ninguna exclusiva. Y nos vemos en el vídeo que voy a publicar dentro de unas horas. En ese vídeo hablaré de la tercera equipación de la Juventus. Y hace algunas horas hemos hablado de la primera equipación. Se vienen cositas por el canal. Estoy compartiendo un montonazo de cosas y me siento muy, pero que muy bien, tío. Os lo prometo. Suscribiros para que esta familia siga creciendo. Y nos vemos pronto. Chao.